Mi nombre es Gabriel Brenta y soy el director de NICA Argentina. En nombre de nuestra organización quisiera darles la bienvenida al evento número 53 de ICANN realizarse en Buenos Aires, Argentina. Es un honor ser nuevamente anfitrionas de este evento, particularmente en este momento crucial en relación con las discusiones sobre la transición de la custodia de las funciones de la IANA. Los esperamos a todos, sociedad civil, comunidad técnica, gobiernos, sector privado y academia para seguir trabajando juntos en el Internet del Mañana. Hola, soy Zeya Lerman y soy miembro del Consejo de la CCNSO. Hola, mi nombre es Fátima Cambronero y participo de la comunidad de ICANN a través de AdLars, la comunidad que representa a los usuarios finales de Internet. Hola a todos, mi nombre es Gabriela Espincol, soy de Tucumán, Argentina y estoy participando en la comunidad de ICANN. Desde mi provincia les doy la bienvenida nuevamente a mi país y los espero en junio para que juntos sigamos aprendiendo más. Me pueden encontrar en el ICANN booth colaborando como fellow y les cuento que también trato de acercar el tema a mi región haciendo conocer en el noroeste argentino de qué se trata la gobernanza de Internet. Participen, acérquense, cuenten con nosotros y los esperamos en junio. Hola, soy Cristian Oflaherty. Soy argentino y trabajo para el desarrollo regional de Internet en América Latina y el Caribe en Internet Society y participo en ICANN desde el año 2005. Hola, soy Gabi Slack y participo de la comunidad de ICANN a través del Business Constituency y del Comité Directivo de la Estrategia de ICANN para América Latina. Estoy representando a mi organización, el Instituto Latinoamericano de Comercio Electrónico, también conocido como E-Instituto. Bienvenidos. Hola, mi nombre es Olga Cavalli. Mi rol en ICANN es representar a Argentina en el Comité Asesor de Gobierno, también denominado GAC. En este comité tengo el rol de ser también vicecoordinadora. Es la segunda vez en la historia de ICANN que alguien de nuestra región ocupa ese rol. Además, soy la directora académica de la Escuela del Sur de Gobernanza de Internet y la presidenta del capítulo argentino de Internet Society. ¿Te interesa involucrarte? Búscame, yo te voy a ayudar. Solo faltás vos. Hola, mi nombre es Esteban Lescano y formo parte de la comunidad de ICANN desde el Commercial Stakeholder Group, donde represento a Cabase, la Cámara Argentina de Internet. Mi nombre es Adrián Carballo, participo en ICANN desde el año 2006, de manera consecutiva de todas las reuniones. Dentro de ICANN participo en el ACRADO como presidente de la Fundación Incluirme. Además, llevamos adelante un proyecto que se llama Escuela del Sur de Gobernanza de Internet, en el cual soy el director de las institucionales. Si te interesa, comunicate conmigo a través de Twitter, arroba Adrián Carballo, solo faltás vos. Soy Alberto Soto, presidente de LACRADO, comunidad donde los usuarios individuales de Internet de la región Latinoamérica y Caribe hacen oír su voz. Solo faltás vos. Hola, soy Sergio Salinas Porto y hago parte de ICANN por medio de Internauta Argentina en LACRADO. Mi nombre es Andrés Piazza y hago parte de la comunidad de ICANN a través del ACNIC, el Registro de Direcciones de Internet para América Latina y Caribe, en la comunidad de Números IP. Mi nombre es Sebastián Belagamba y soy el director para América Latina y el Caribe de la Internet Society. Participo de ICANN desde hace mucho tiempo. Mi nombre es Tony Harris. Participo en el ICANN desde 1998 y soy parte del ICANN a través de la ISP Constituency. Hola, soy Carlos Dionisio Aguirre, trabajo para la Academia y la Sociedad Civil en América Latina y hago parte de la comunidad de ICANN hace muchos años. Hola, mi nombre es Julio Polito. Participo en ICANN desde el Departamento de Comunicaciones. Bienvenidos a Buenos Aires. Hola, soy Ariel Greiser y formo parte de ICANN desde la comunidad de los Internet Service Providar. Hola, soy Laura Kaplan y hago parte de la comunidad de ICANN desde el ACNIC. Amigos, Argentina es un muy buen ejemplo de cómo los distintos actores participan en los grupos de interés del ICANN. Así, esperamos que nos puedan acompañar todos a nuestra reunión en Buenos Aires. No solamente los argentinos que, por supuesto, pueden seguir llegando y participar en los grupos de interés del ICANN, sino en toda la región de América Latina y el Caribe. Los esperamos con mucho gusto en Buenos Aires en Julio. ¡Gracias!